Música Virgen de amor, hoy te canto esta nueva canción La dedico a mi nuevo amor, que ha nacido en mi ser Y será para mi una nueva ilusión, que ha brotado de mi corazón Anhelando tu amor, en mis oscuras noches, busqué su imagen bella Y hoy me siento dichoso, porque la encontraré Virgen de amor, hoy te canto esta nueva canción La dedico a mi nuevo amor, que ha nacido en mi ser Oh Virgen de amor, yo te quiero a ti Que yo te quiero a ti, yo te adoro a ti Mami Oh Virgen de amor, yo te quiero a ti Ay, éjate pa' allá, baila en Guapachá Mira morenita, duele para allá Música Oh Virgen de amor, yo te quiero a ti Oh que yo te quiero a ti, mami Yo te adoro a ti, así Oh Virgen de amor, yo te quiero a ti Yo tenía a Carmen, que era bella Hoy tengo a Rebeca, mami Oh Virgen de amor, yo te quiero a ti Échate pa' allá, baila en Guapachá Mira como te adoro así Oh Virgen de amor, yo te quiero a ti Así, así, oh así Yo te adoro a ti, nena Oh Virgen de amor, yo te quiero a ti Oh Virgen de amor, yo te quiero a ti Oh Virgen de amor, yo te quiero a ti